Hace como un año y unos meses yo saqué un video en YouTube que se llamaba Cuarentena, hora de morir. Y en este video yo hice la afirmación que la cuarentena que vivimos en el 2020 a nivel global fue un acto de Dios, fue un acto bíblico donde ya eso era una transición a nosotros entrando al fin de tiempos. Y que fin de tiempos el juicio final comienza con la iglesia y esas afirmaciones con el paralelismo de Dios sacando a los hebreos de Egipto, atravesándolos por un desierto y llevándolos a la tierra prometida. Pero esa transición era de Dios sacando de su pueblo lo que no iba a funcionar, no servía, dejándolo para que muriera en el desierto y sacando lo refinado de su pueblo para que eso fuera lo que entrara a la tierra prometida. Y estoy haciendo la misma comparación en esos videos y otros donde Dios está atravesando la iglesia por un desierto para matar lo que no sirve. Para despojar a su iglesia porque él va a refinar su iglesia porque necesita esa iglesia sin mancha, sin arruga para que esté en este escenario de fin de tiempos o si no, no va a sobrevivir la iglesia. Entonces de eso trata y para ello tiene que sacar lo que no funciona, dejar morir lo que no puede llevar la iglesia, no puede arrastrar con ella. Y hice proclamaciones fuertes de que eso involucra o eso incluye pues obviamente a personas. La iglesia son personas. Estoy diciendo que literalmente muchos van a quedar de atrás, muchos van a ser dejados atrás en todo sentido. Y estamos hablando de muertes, de pérdidas, destrucción, caos. Muchos cristianos van a caer en el camino y van a quedarse en atrás de lo que es la iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto. Esto no está hablando de salvación eterna. Eso es otra cosa. Es más allá de simplemente salvación eterna. Esto desde el fin de tiempos, de la iglesia refinada, de la esposa del cordero, de las bodas del cordero, todos esos temas que vemos en Apocalipsis. Muchos son llamados, muy pocos, son los que van a llegar a eso. Y de esos temas, de este contexto global, social, cultural, donde estamos actualmente, que es caótico, es que quiero o siento como ese afán de hablar sobre este tema como de inmediato, antes que los demás temas. Este tema me parece crucial para estos tiempos y estos momentos y lo que estamos atravesando todos. La protección tan importante, tan vital para que nosotros atravesemos todo esto, lleguemos a esa meta. Tenemos que hablar de eso, porque yo hice esa proclamación, esas afirmaciones, yo las hice hace un año. Pueden ver esos videos de ese entonces. ¿Y qué estoy viendo actualmente? Estoy viendo mucha, pero mucha derrota en la iglesia. Exactamente lo mismo de que estaba hablando en ese entonces, en esos videos. Lo estoy viendo ya en retrospectiva y en tiempo real. Estoy viendo mucha derrota, muchos caídos, muchos dejados atrás. Estoy viendo todo tipo de cosas en mi propia iglesia. Estoy escuchando todo tipo de cosas en otras iglesias. Estoy escuchando y viendo comentarios de muchos cristianos a nivel mundial. Y una y otra vez son las mismas derrotas. Muertes físicas en mi propia iglesia, en mi propio contexto. Y también muchos enfermos, mucha gente desempleada, mucha crisis financiera, mucha, muchísima enfermedad mental, depresiones, angustias, estrés, incluso hasta suicidios. Lo mismo que vemos en el mundo es lo mismo que vemos en la iglesia. Y eso no debería ser así. La iglesia debería ser distinta, diferente a lo que está pasando en el mundo. Y debería ser como una luz para que el mundo viera, wow, ¿por qué no está pasando eso en las iglesias que está pasando en el mundo? Hay algo ahí especial. Yo debo ir ahí porque algo está pasando que la gente está bien. Ese no es el caso. La iglesia no está reflejando eso. No está mostrando esa protección. No está manifestando las promesas de Dios de toda esa victoria y salud y bienestar. No lo está haciendo. Estamos prácticamente a la par con la situación del mundo. Y eso no tiene sentido. Porque la iglesia tiene cantidad de promesas de Dios para protección, para estar bien, para poder soportar lo que está pasando, para ser victoriosa. No lo veo. Y bueno, todo lo que dije en esos videos del año pasado, lo estoy viendo manifestándose actualmente. Y por eso creo y por eso es mi afán de que empecemos a hablar de protecciones. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es como mi propósito con esto? Me parece que la iglesia no entiende el concepto de protecciones integralmente. ¿Y a qué me refiero con integralmente? Me refiero a que nosotros somos tripartitos, como Dios. Dios es tripartito. Nosotros en cierta forma también lo somos porque somos creados con alma, cuerpo y espíritu. Son tres áreas distintas de nuestro ser integral. Y cada área tiene sus mecanismos y sus herramientas que nosotros debemos implementar integralmente en nuestras vidas para todo lo que son las protecciones y las promesas y las victorias de Dios que Él declara en su palabra, en la Biblia. Y me parece un tema urgente para nosotros hablar, conocer e implementar en nuestras vidas, sobre todo para estos tiempos que tanto lo requieren. Entonces de eso quiero que trate esta miniserie de cuatro capítulos. Se va a llamar las cuatro protecciones de Dios. Y eso tiene que ver con protección física, con protección espiritual, con protección del alma y una cuarta protección que es distinta, que es una protección divina. Y ya hablaremos de esa protección. Hace unos años yo escribí este libro, Preapologética 1. Y en este libro, entre otras cosas, yo hablo de cómo la muerte de Jesús, su sacrificio por nosotros, no solo era para salvación eterna, sino que era para las tres áreas de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Salvación eterna, más que todo, se refiere a alma. Pero también en ese sacrificio, Él rescató nuestros cuerpos y Él rescató nuestros espíritus. En el libro, yo explico eso y les dejo el link si lo quieren bajar. Es un libro gratis. Y bueno, así mismo como Él rescató esas tres áreas o esas tres partes nuestras, nos corresponde mantener bien, mantener protegido esas tres áreas. Y comencemos con hacer distinción entre lo que es cuerpo, lo que es alma y lo que es espíritu. Comencemos con el yo, el nosotros, la persona. ¿Quiénes somos nosotros? Pues principalmente nosotros somos alma. Porque en el alma está la conciencia, está nuestra personalidad, está quién somos, cómo pensamos, cómo nos desarrollamos, cómo vemos las cosas, cómo consideramos y opinamos y todo lo demás es el yo, es el nosotros, el alma. Cuerpo y espíritu. No me gusta usar esta palabra porque, bueno, pero lo uso como para dar una descripción muy técnica. Digamos que cuerpo y espíritu son como vehículos. Cuerpo es el vehículo para la dimensión física. Espíritu es el vehículo para nuestra comunión con Dios. Ahora, no son vehículos, no son avatars. Nosotros son nosotros, son parte de nosotros, ¿cierto? Como este brazo no es un objeto, algo externo a mí, sino es parte de mí. Cada una de estas áreas tiene sus propios mecanismos, sus propias herramientas. Por ejemplo, si el cuerpo tiene frío, me pongo una chaqueta, un abrigo. Pero si el alma o el espíritu está frío, poniéndome un abrigo al cuerpo, no va a calentar el alma o el espíritu. De igual forma, si el espíritu está hambriento, y sabemos que la palabra de Dios es comida espiritual, si el espíritu está con esa hambre, comiéndome un pan físico o un sándwich físico, no va a llenar esa hambre del espíritu. Cuando tú mezclas esas herramientas o esos ítems de un área para las otras y no las usa adecuadamente en sus propias áreas, empieza lo destructivo. Y esto es algo que se ve muchísimo entre los cristianos. Mezclan las herramientas o desconocen de ciertas herramientas o no saben cómo ubicarlas correctamente en su área. Y un ejemplo de eso es la fe. La fe. Entonces, siempre la fe. Yo tengo fe en Dios y yo sé que Dios me va a cuidar, me va a salvar, me va a proteger, etcétera, etcétera. Y no, no funciona. O sea, yo personalmente sé de gente en la iglesia que se ha muerto por esta enfermedad que no se puede nombrar. Y así encontrará muchísimos que han caído en muertes o en desgracias. Hay cantidad de testimonios en internet y se ven cosas en las noticias de pastores e iglesias y feligreses y todo eso. ¿Por qué? Porque la fe, aunque es súper importante, es una herramienta de varias que se tiene que usar en su área respectiva, con la fórmula respectiva y sin omitir las otras fórmulas y las otras herramientas. Y no usar la fe para reemplazar las otras cosas que debemos estar implementando también. Y así. En otras palabras, usted no puede decir, tengo un problema médico, pero no voy al doctor porque yo tengo fe en Dios. Eso es destructivo. La fe tiene su uso, tiene su lugar como las demás herramientas y todo debe ser usado en conjunto, de forma integral y siguiendo las fórmulas correctas para su correcto funcionamiento. Bueno, llevamos diez minutos ya hablando, entonces mejor dejemos esto como la introducción a las cuatro protecciones y que la miniserie sea de cinco capítulos, incluyendo esta. Y mañana saco el primer video de la primera protección hablando de protección para el alma. Y tal vez seis videos para una conclusión al final, pero espera el video mañana de protección de el alma o para el alma. Y nos vemos entonces. Chao.